Chavos pendientes, güey Está ahí el vato, ¿no? Si no me equivoco, está ahí No tienes cañón, no sale Güey, cincha sale, güey De fucking uña sale, güey De fucking uña sale, güey Ah, putain, celui qui vient de coucher, il m'a milanisé Un petit, uh... Acordi, no es perfect, ¿no? Ah, ah Let's go, I'll fucking play, I'll fucking play I'll fucking play Ja, wir schauen den clip auch gleich an Nein Nein Oh my god Nein, das ist nicht passiert Nein, das ist... Oh my god 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 Are you fucking kidding me? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡I just choked, Riese! ¡I got second! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Are you fucking serious? ¡Oh, Dios mío! ¡No fucking way! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Fuck, man! ¡Oh, Dios mío! ¡No fucking way! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Holy crap! ¡They know exactly where I am! ¡Hitme out! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Chau! 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 ¡I даже no noticed that there was a mistake! ¡Oh! ¡Yo pensé! ¿Quién se escucha eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Meh, meh, meh, meh! ¡No, Dios mío! ¡Meh, meh, 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 meh! ¡Meh, meh, meh, meh! ¿Meh, meh, 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 meh? ¡Meh, meh, meh! ¡He's pre-sessioning! ¡He's never gotten a kill in his life! ¡NOOO! ¡Oh, shit! ¡It wouldn't let me put my chute! Esto es muy cerca, ¿no? Lo ha matado al otro, ¿no? ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y se la he enganchado! No me lo puedo creer, la suerte que he tenido aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Se la he enganchado! ¡Oh! ¡Esto es el arma atrapada! ¡Qué es esto! ¡Atropealos, güey! ¡Qué verga, güey! Ya nada más quedó un vato, ¿eh? ¡Va por ti, va por ti! ¡Ah, se subió! ¡Mata a ese, güey! ¡Se bajó, se bajó! ¡Se bajó, Ricky! ¡Pinche idiota! ¡Pégale, güey! ¡Fá, que ruido rompa ¡Va por ti! ¿Esto se va a llorar? ¡Pero eso la he enganchado! ¡Rápido! ¡Aós! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Easy 1 contra 3! ¡Easy! ¡Gun! ¡Suscríbete al canal!